El de Iris la tapó. Sí. La pita, yo siento. Aquí está Pau preparando los bibis. Y Noe. Hola. Que vamos a dar los bibis y así veis. Tú también quieres bibi. Tú también quieres bibi. Muy buenas. Pues nada, aquí estamos. Vamos a dar los bibirones a los pequeños. Hace mucho tiempo que no preparábamos, que no hacíamos un directo. Y bueno, lo hacemos ahora. Hacemos un directo. Y nos acompañáis a dar los bibirones a los pequeños. ¿Vale? Por salteres que no falten, ¿no? Madre mía. Aquí tres frigoríficos. Un frigorífico para cada uno. Aquí otra cosa no, pero comer. Comer. Comemos. Madre mía. Estos veganos. Muy chido y muy bueno. Estos veganos no vea. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aquí es chido. Bueno, pues vamos. Mira. Pues vamos para allá. Pero esto... Vamos allá. Más chica. Mira que tenemos aquí. Yo, yo digo o no. El cagación. Tenemos aquí. A ver qué regalito nos traen. Ya están ahí llorando Pidiendo dinero Es esto más El más pequeño y el que más grita Hola Venga, cochis Hola, cochitos Ivano, ven aquí Que hambre tenemos hoy Echar un poquito más para atrás Vamos para allá, porque si no, no trae Ahí, ahí Y los rabitos Las colitas Esto es un placer Madre niña Y qué cochita más pequeñita Mirad tu culito Por favor Por favor Madre mía, qué manera de trabajar Ya después de comer al vidrio Sí, sí Sí, sí Tiene un día la colita, por favor Madre mía, el Ivano como traga Pequeñito, qué pequeñito es Tomasito Tomasito Y está muy pequeñito tú Ahora vamos nosotros Yo me quedaré en la puerta de la enfermera Porque si entro no hay cobertura allí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy yo? Y aquí están Mira, tenemos una cosa A ver, que están aquí durmiendo Ahí están, mira A ver A ver si puedo señalarlo aquí Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y desde que era allí arriba Como siempre Mira, Loreto Buenas noches Buenas noches Buenas noches Venga Buenas noches Venga, apártate Hola, Virgit Hola, Virgit Bonita Ay, qué chico Venga Buenas noches Ay, yo me quedo aquí en la puerta Desde dentro no hay cobertura Vamos, vaya Ay, qué conchita Venid más para acá Ay, por favor Ay, ay, ay Qué hambrunas Qué hambrunas que tenemos Ay, por favor Mira, mira Mira la iris allí En su jaulita Ay, mira la iris A ver si puedo aumentar esto Mírala, mira la iris Iris Cosita con su pañac Está enfermita, mi niña Esta es Carla No puedo entrar Venga, presentala Esta es Carla Esta de aquí Que le estoy dando yo Hermanita de Tomás Esta de aquí tan blanquita es Ada Y esta es Lucrecia Es preciosa Son tan bonitas Bueno, y no sé si lo hemos dicho alguna vez en la página No sé si lo hemos dicho Que Pau es un nuevo fichaje Que está viviendo aquí en el santuario ahora Creo que no Creo que no lo hemos dicho, ¿no? Es la presentación oficial Es la presentación oficial Aquí tenemos a Pau Que ya está aprendiendo a coger el tractor Y se ha cargado alguna cosita con el tractor Que tenemos que volver a llamar al carpintero Para que arregle alguna caseta que ha destrozado Se ha aprendido muy rápido, ¿eh? Sí, sí En un día En un día En un día, sí, sí ¡Ay, Dios mío! ¡Mira la cosita! ¡Iri! ¡Ay, mi amor! 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 Pero mira que grandes Que bien están ya Estos ya los juntaremos Sí Ya están mejor Ya los podremos juntar a estos tres Con los otros dos Y hoy han llegado los resultados De las analíticas de Iris Y ya sabemos que antibióticos Se le va a dar para lo que tiene Y... A ver A ver qué tal todo A ver A ver si va para adelante Seguro que sí Claro que sí Que tiene una energía Sí, sí, mírala ¡Mira qué cosita, por favor! Está bonita la enfermería, ¿eh? Todo esto es gracias A ver, voy a hablar también yo con ellos Estoy aquí Todo esto es gracias a vosotros También, ¿eh? Que la enfermería, la verdad Está muy chula Está muy bonita la enfermería Y... Bueno Y todo esto al final Es una mejora para los habitantes del santuario Así que... Muchas gracias por ayudarnos Y os animamos a que apadrineis A alguno de estos pequeñitos Mira, mira qué cosita, por favor ¡Ay, qué pocos verselos! Y a cambiar esto ¡Ay, por favor! ¡Es que me muero! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi! Ahora, ya ha vuelto Es que si me meto dentro Se va la cobertura El wifi no llega bien ¡Qué bien! ¡Ay, la pequeñita! ¡Mira cómo come Miris! ¡Ay, qué carita! Y le sona ¡Ay! Que estén muy pendientes de mí Que yo no sé Y le sona Ay, ya se hacía así con el film Y le sona ¡Mira, por favor! Y le sona ¡Ay, ay, ay! Es que me muero Es que me muero Es que es para morir Es que me muero, por favor A ver si consigo ¡Ay! ¡Por favor! Más Más ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se cae toda! ¡Sí! Y mira estas No sé si llega a verse Sí, sí Pero que el otro día Las descubrimos Chupando la sal Que la teníamos ¡Ah, sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! La sal de minerales Que eso es bueno Que las chupo Y mira, mira cómo reclamo ¡Cosa! ¡Comida! ¡Comida! A ver, si la pequeñita esta Tiene que salir adelante Y más ahora que ya se le ha puesto El antibiótico Que le va a ir bien ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¡Tengo muchas ganas! ¡Tengo muchas ganas! Pues nada Voy a cortar ya Porque si no se va a hacer Esto muy largo ¡Ay, mira! ¡Ay, por favor! ¡Venga, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que se me coge! ¡Ay, por favor! ¡Eso no es seno, eh! ¡Ay, por favor! ¡No es nada, cariño! ¡El pelo! ¡El pelo, no! ¡Qué bonito, por favor! ¡Es más tú! ¡No, es tenés tuyo! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, por favor! ¡Qué bonito! ¡Así estamos todos los días! ¡Qué bonito, por favor! Para que nos haga muy largo esto Nos despedimos de aquí Bueno Pablo, despedimos Vamos a decir Dios que sea ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bona nit! ¡Que vaya bien ¡Adiós! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!